¿Quién será el compañero de fórmula de Trump? La intensa búsqueda del exmandatario para la vicepresidencia. ¿Quién será el compañero de fórmula de Donald Trump en su intento por regresar a la Casa Blanca? La pregunta está en el aire, y la expectativa crece cada día. Con una lista reducida a cuatro candidatos, el proceso de selección se intensifica, generando interés y especulación en todos los rincones del espectro político. Donald Trump ha reducido a cuatro su lista de candidatos para la vicepresidencia. Marco Rubio, J.D. Dance, Tim Scott y Doug Bergen. Según informes, el equipo de campaña del expresidente ha comenzado a investigar los antecedentes de estos finalistas, un paso crucial para tomar una decisión informada. Bloomberg y The Hill han confirmado que estos cuatro líderes políticos están siendo evaluados minuciosamente para determinar quién será el compañero de fórmula ideal para Trump. Cada uno de los cuatro finalistas trae consigo una serie de fortalezas y antecedentes únicos. Marco Rubio, senador de Florida, ha sido un crítico de Trump en el pasado, pero también ha mostrado capacidad para unir a distintos sectores del partido republicano. J.D. Dance, senador de Ohio, es conocido por su enfoque en los problemas de la clase trabajadora y su respaldo a políticas conservadoras. Tim Scott, senador de Carolina del Sur, ha destacado por su trabajo en justicia penal y reformas económicas. Doug Burgum, gobernador de Dakota del Norte, aporta una perspectiva gubernamental y ejecutiva que podría complementar la experiencia de Trump en el sector privado. Además, informes de ABC News sugieren que otros nombres como Elise Stefanik, Barron Donalds y Ben Carson también han sido considerados, aunque no está claro si estos candidatos están siendo evaluados para la vicepresidencia o para otros roles dentro de la campaña. La selección del compañero de fórmula es una decisión crítica que puede influir significativamente en el resultado de las elecciones. Trump, quien actualmente lidera en varias encuestas estatales clave, ha elogiado públicamente a los cuatro finalistas, destacando sus contribuciones y lealtad. El gobernador Burgum de Dakota del Norte ha sido increíble. Marco Rubio ha estado genial. J.D. Vance ha sido fantástico. Hemos tenido tanta gente maravillosa ahí fuera, afirmó Trump en una entrevista reciente con Newsmax. La expectativa es palpable entre los votantes republicanos, que ven en esta elección una oportunidad para consolidar un ticket fuerte y cohesionado capaz de enfrentar los desafíos de la campaña electoral de 2024. Con la Convención Nacional Republicana programada para mediados de julio, el tiempo es crucial. Se espera que Trump anuncie su decisión semanas antes del evento, manteniendo a los votantes y a los analistas políticos en vilo. Este proceso no solo determina la estrategia de campaña, sino también la dirección futura del Partido Republicano. Si estás interesado en seguir cada paso de esta emocionante selección y quieres mantenerte informado sobre los últimos desarrollos en la carrera hacia la Casa Blanca, no olvides darle like a este video y activar la campanita para recibir todas las actualizaciones. Tu apoyo es fundamental para continuar esta conversación y asegurar que se tomen decisiones informadas en el futuro. Gracias por tu atención y participación.